mis seguidores han preguntado mucho cómo hacer para que la paca salga bonita compacta cuadradita vamos a trabajar en función de la salida del pasto el peso del pasto lo vamos a lograr a través de estos resortes que están acá de estos resortes y de los frenos cuando el pasto va saliendo supongamos que todo está bien allá adentro un pistón y todo está bien que eso sería otra parte que vamos a explicar entonces la primera paca cómo vamos a hacer vamos a aflojar aflojamos completamente sale la tercera paca la tercera paca le tomamos el peso en ese momento comenzamos a darle vuelta acá si la queremos más apretada o la queremos más floja lo ideal de la paca apretada es que la paca cuando la manipules la puedas tirar al suelo la puedas montar en un camión y la pueda bajar en el donde vas a guardarla una paca muy floja se te va a botar todo el todo el material entonces comenzamos sale la primera paca tomamos el peso no nos gusta vamos apretando hasta que le vamos a tomar el peso ideal a cada paca va saliendo vamos apretando ya después tú mismo vas a medir mire tanto tanto mide acá tanto mide acá lo importante que es lo que te vas a la compactación y la resistencia mientras menos eso sí siempre tiene que robar que ruede que el pasto ruede que el que la paca ruede si está muy compactada se va a trancar y te va a empezar a partir tú sí